Queremos agua y gestión transparentes. A principios de marzo del 2017, ciudadanos, asociaciones y diversos colectivos de la sociedad civil, amparados en los artículos 1, 6 y 8 de la Constitución, solicitamos por medio de una carta al señor Gobernador Jaime Rodríguez Calderón la siguiente información. Primero, el estado actual del contrato de asociación pública-privada número 6-001-2014, celebrado y signado entre Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey IPD y el consorcio ganador integrado por los grupos ACUOS Promotora de Infraestructura, Concretos y Obras Civil del Pacífico, Controladora de Operaciones de Infraestructura, Desarrollo, Rogar, Rexa, Concesiones, Productos y Estructuras de Concreto, representandos principalmente por los grupos ICA e IGA, quienes realizarían y operarían las obras del proyecto denominado Monterrey 6 para traer aguas del río Pánuco. Segundo, el estatus de ese contrato que tuvo vencimiento el 23 de diciembre de 2016, si fue cancelado definitivamente o se otorgó una nueva prórroga para inicio de obra. Tercero, en qué consiste el nuevo plan hídrico elaborado por el Fondo de Agua Metropolitano de la Ciudad de Monterrey y cuáles son las obras que en la administración actual han sido aprobadas por Conagua y que reemplazarían al antiguo proyecto Monterrey 6. Los firmantes de tal petición hasta el día de hoy, 6 de abril del 2017, no hemos tenido respuesta física en el domicilio de Platón Sánchez 1210, Colonia Terminal de esta ciudad, ni tampoco al teléfono 811-184-9950, ni tampoco al correo electrónico en Defensa de la Tierra y la Vida, en Defensa de la Tierra y la Vida, arroba gmail.com. Por ello, acudimos ante estas oficinas de Agua y de Naje de Monterrey, Nuevo León, para interponer un procedimiento de inconformidad contra el señor gobernador del Estado de Nuevo León. A nombre del colectivo que ven aquí, dice lo siguiente, hace la petición a la dirección de Agua y de Naje y solicitamos dos cosas. Ya leyó el padre los consorcios que representan el grupo ICA e IGA, quienes ellos realizarían y operarían las obras del proyecto denominado Monterrey 6, para traer a las aguas del río Pánuco, así como sus adéndums y documentos donde consten las prórrogas del mencionado contrato. Esa es una petición. La otra, copia simple del documento metropolitano, donde consiste el plan hídrico elaborado por el Fondo de Agua Metropolitano de la Ciudad de Monterrey, así como las obras y acciones en el presente año y en el resto de la administración actual del mismo, aprobadas por Conagua, que reemplazarían al antiguo proyecto Monterrey 6. Esta es la petición que estamos haciendo aquí al director. Se nos atendió bastante bien por parte del director general de Servicios de Agua y Naje de Monterrey y la solicitud extraoficialmente con respecto a que si el proyecto Monterrey 6 con respecto al contrato de asociación público-privada sigue vigente, nos dijo que sí, está vigente. Se hizo una prórroga al 26 de abril del presente año y que para entonces va a quedar automáticamente, dice él, cancelado. Y lo va a publicar, obviamente, en el portal de Agua y Naje y dándole contestación a lo que se solicitó al señor gobernador. Entonces, es muy importante que lo sepa prácticamente la comunidad, que el contrato aún está vigente. Y al estar vigente, en cualquier momento, es un importante lo que se platicó aquí, es de que este año es muy probable que sea un año muy seco. Así mismo lo dijeron ellos, que tenían pronósticos de que las lluvias aquí van a ser muy bajas. Y como la ciudad de Monterrey se abastece principalmente de las presas que existen, Cerro Prieto, La Boca y El Cuchillo, en un 60%, si hay un año seco, esas presas se tienen prácticamente para finalizar el año en los mínimos para que se abasta la ciudad de Monterrey. En el caso específico, para que el próximo año se haya cortes y tandeos, si no se hace alguna obra específica que sustituya lo que es el proyecto Monterrey 6. ¿Qué quiere decir eso? Pues que el proyecto Monterrey 6, que debía estar terminado el día, el 2015, estamos a 2017 y no ha pasado nada, pero sí puede pasar. Entonces no nos dijeron qué es lo que se va a hacer con respecto a las acciones inmediatas de este año. Es decir, qué obra se va a hacer, qué acciones se van a tomar con respecto a los desperdicios que hay en la red, los desperdicios intradomiciliarios que hay en la red y nos dicen que nos lo van a hacer público a través de su portal. Una cosa, yo digo, son las buenas intenciones y otra cosa es lo que sucede en la realidad. Se le comentó. ¿Qué sucede si el señor gobernador se va a la presidencia de la república como candidato y hay una nueva directiva y una nueva política? Pues que el contrato sigue vigente y en cualquier momento se le va a dar continuidad. Y al darle continuidad, como dijimos, se van a ver afectados prácticamente 400 comunidades indígenas de la Huasteca Potosina. Se va a ver perjudicado un millón de gentes que están aquí en la red conectados con servicios de agua y herenaje porque el gobierno a través de agua y herenaje le va a pagar 250 millones de pesos mensuales durante 27 años al consorcio ganador. Y eso implica, obviamente, que las finanzas actualmente de agua y herenaje no son tan sanas como eran anteriormente hace un par de años. Y al no ser muy sanas, ¿qué va a suceder? Que van a aumentar las tarifas. Y al aumentar las tarifas, ¿qué va a suceder? Pues que los pagos mensuales van a afectar a un millón de personas sobre lo que son pagos mensuales. Él nos hizo un comentario muy interesante, nomás que no lo quiso decir. Que hay domicilios que pagan 200 mil pesos mensuales. Lo que no dijo es por fugas que existen dentro de una red domiciliaria. Y esas fugas se pueden corregir con un programa de fontanería. Bueno, pero tampoco nos quiso decir que hay un 30% de aguas prácticamente que le llaman no contabilizadas. Dentro de las aguas no contabilizadas, un 10% según ellos es por fugas en la red. Y un 20% corresponden a lo que llaman aguas que entrego, pero no facturo y no cobro. O son tomas clandestinas, ordeñas clandestinas, o prácticamente aguas que le entregan a los municipios y a las escuelas que no pagan. ¿Y a la industria? Y a la industria, no, prácticamente la industria no. Pero todo eso es lo que tienen que corregir y están en una posición muy buena en cuanto a intención. Esperemos que lo hagan realmente en cuanto a acción. Si hay alguna otra pregunta, con gusto la contestamos. ¿Y ahorita cuál es la preocupación de ustedes? Bueno, la preocupación es, el contrato está vivo. Al estar vivo, prácticamente, si hay una crisis hídrica, ¿qué quiere decir una crisis hídrica? Como dije, la presa del Cuchillo tiene 1.100 millones de metros cúbicos. Ahorita tiene 800 millones de almacenamiento. Si trasvasamos a Tamaulipas, 300 para los periodos de riego, primavera, verano, otoño, invierno, van a sacar de los 800, quedan 500. Y de esos 500 se traen aquí a la ciudad 150. Entonces quedan, ¿cuántos? 350. Y se evaporan 100 millones, nos quedan 250. Y eso ya implica el mínimo de almacenamiento para empezar a hacer cortes y hacer lo que corresponde a tandeos. Y entonces dice, ¿cuánto quieres? Ahí te va la lana, hazlo y mañana empezamos. Esa es nuestra preocupación. Y la preocupación es que se va a hacer un proyecto que es totalmente aberrante. Cuando el Fondo de Agua Metropolitano dice que hay 20 opciones, mucho mejor que eso. No sé si eso quede más o menos claro. No se ha iniciado ninguna acción, o sea, ha estado suspendido todo desde que... Del 26 de septiembre del 2015, la administración pasada de Medina a través del director general anterior, la prorrogó hasta el 27 de diciembre del 2015. Esta administración ya dio dos prórrogas al 26 de diciembre del año pasado y ahorita nos acaban de corroborar que dieron otra prórroga por seis meses y está vigente hasta el 26 de abril. ¿Qué quiere decir eso? Que lo único que están haciendo es dándole botecitos y adelantando el bote, boteándolo. Lo están boteando y pues lo que queremos es que se cancele ya y que se diga qué acciones van a hacerse para que sustituyan esas aguas. Es que el gobernador dice que lo que no quiere es que no se pierda esa concesión. Una concesión que también es aberrante, porque hablan de 15 mil litros por segundo. 15 mil litros por segundo por cuatro años te dan para 60 años y si todavía abates los consumos se va a dar para 100 años. Entonces es evidente que el señor presidente, que es un compromiso presidencial, trae el agua al pánico, es para el fracking y para otros usos que no corresponden para el abasto de la ciudad de Monterrey. No sé si eso queda claro. No sé si eso queda claro.